Hola Ana, gracias por conectarte. Hola, ¿cómo estás Sergio? Buenos días. Muy buenos días. Dame dos segunditos y ya estamos conectados, que tenemos, por lo que veo, tengo buena señal. Bueno, conversamos con Ana Gil García. Ella es fundadora de la ONG Alianza de Venezolanos. Bueno, Ana además es profesora emérita y directora ejecutiva de la efectividad académica de la Universidad de San Agustín en Chicago y fundadora de esta alianza de venezolanos en Illinois. Y bueno, justamente se dedica a apoyar a muchos venezolanos en diversos fundamentos, en diversos pilares. Ana, ha habido una serie de planteamientos importantes para colaborar con la regularización de ciudadanos venezolanos aquí en Estados Unidos. Yo quisiera saber qué se ha hecho, porque sobre todo hay muchos inconvenientes en estos momentos, Ana, con lo que significaría, por ejemplo, la renovación de los permisos de trabajo. Y se ha planteado o se han planteado diversas opciones para ver de qué manera esto puede llegar al Congreso de Estados Unidos y de esta manera a facilitarle, digamos, la vida a los venezolanos. Muchos de ellos, algunos con TPS, todavía están esperando el TPS, entre tantos temas que podemos abordar, Ana. Buen día. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, Sergio. Siempre es un placer realmente verte y estar conectada contigo a través de las redes sociales. Sí, indudablemente el problema de la realidad del venezolano en los Estados Unidos se nos ha complicado un poco, ¿verdad? Y se nos ha complicado porque a pesar de que tenemos dos leyes que están siendo discutidas y lamentablemente no han pasado del Senado, la primera de esas fue la que se llama la ley de US Citizenship Act. Esa ley realmente, a pesar de que a nosotros se nos dio un TPS para el 9 de marzo del 2021, realmente la ley no era retroactiva con respecto a nosotros, sino que esa ley solamente implicaba que podía darle un paso a la ciudadanía a aquellas personas que tuviesen aquí en este país para el 1 de enero del 2017. Es decir, nosotros quedábamos excluidos de esa ley. Después está la segunda, también muy importante, que es la ley de los Dreamers, Dreams and Promises. Esa ley también incluye a los TPS, ¿verdad? No tan solo a los TPS de Venezuela, porque tenemos que estar bien claro que los venezolanos llegamos más tarde y que tenemos gente de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, de Haití, Siria, etcétera, que son antes que nosotros. Bueno, esa ley todavía se quedó en el Senado y ahí está, como quien dice, durmiendo un poco para ver de qué manera se consigue muchísimo más apoyo de carácter bipartidista para poder avanzar con esa ley. Ahora, esas dos leyes realmente tienen que ser amendadas. ¿Por qué? Porque realmente nosotros quedaríamos excluidos, porque las fechas no corresponden con lo que es nuestra... Entonces, allí es donde tenemos que enfocar nuestras energías para lograr realmente el bipartidismo con respecto a que se nos incluya para esa ley. Ahora, que si eso ocurre, nosotros no necesitamos ninguna ley de ajuste del venezolano, por ejemplo, que ha venido por allí y está derrodando. Ana, discúlpame que te interrumpa. Permíteme exactamente para preguntarte. Hace días, de hecho, hace unas dos semanas, nosotros hablamos con los que están promoviendo esta ley de ajuste venezolano. Nos pareció una excelente idea, una excelente oportunidad para ayudar a eso, a regularizar a muchos ciudadanos venezolanos que hacen vida en este país. ¿No es recomendable? O sea, ¿cuál es el punto de vista? Mira, yo realmente, nosotros, cuando yo digo nosotros, nosotros estamos hablando de un grupo de casi 75 organizaciones venezolanas que nos hemos reunido y hemos realmente hecho una revisión y aspectos comparativos entre las leyes que ya existen y esta nueva ley de ajuste del venezolano. Yo creo que nuestros esfuerzos ahorita no podemos desgastarlos en esta ley de ajuste del venezolano porque para que una ley pase al Congreso se necesitan nueve pasos y esos nueve pasos nos pueden llevar perfectamente unos tres, unos cuatro años. Entonces, ¿para qué realmente perder nuestros esfuerzos con esta ley del ajuste? Que, por cierto, el target son 500.000 personas y ellos llevan solamente recogidos 33.000 firmas. Eso no representa sino el 5%. Entonces, cuando se terminen de recoger las 500.000 firmas, probablemente nos va a llevar cuatro o cinco años para aumentar este proceso. Ahora, ¿cuál tiene que ser nuestro foco? Y tú lo decías al principio. Nuestro foco ahorita, nuestra energía, tiene que ser abocar, abocar por obtener realmente que todos aquellos que sean elegibles para el TPS lo apliquen. Que además de aquellos que ya aplicaron, que realmente se considere de inmediato la entrega del permiso de trabajo y su seguridad social. Y además de eso, tenemos un problema gravísimo con los asilos. Porque aquí, a los asilados recientes, se les ha venido dando la oportunidad de ir a buscar las huellas, etcétera, etcétera. Pero resulta que tenemos una cantidad de que hacen seis, siete, ocho años que ni siquiera se les ha llamado para hacer huellas. Exacto. Entonces, eso representa un problema. ¿Por qué? Porque una persona que está trabajando en Uber, por ejemplo, Uber le dice, mira, ya no te puedo realmente renovar el contrato. Exacto. Y la consecuencia de no tener un permiso de trabajo significa tampoco tienes social security. Y la consecuencia como eso significa que yo no puedo pagar la renta, que yo no tengo realmente seguro médico, que no puedo tener, es decir, que no tengo comida. Es decir, hay cosas que son de inmediata, de inmediato. Y ahí es donde tenemos realmente... Hay cosas que son prioritarias, es lo que ustedes plantean. Por supuesto. O sea, que en este momento, ¿qué es lo más importante que debería hacer o deberían hacer las asociaciones de venezolanos radicados aquí en Estados Unidos? Mira, nosotros ya tenemos planteado, estamos en la busca de un moratorio. Bueno, en ese moratorio ya tenemos las 75 organizaciones firmando, donde estamos buscando el bipartidismo de congresistas de ambos lados y de congresistas, no tan solo de la Cámara Alta, sino de la Cámara Baja, donde se nos permita llegar hasta Homeland Security y se nos diga, miren, el problema que existe ahorita realmente, tenemos esta gente que puede estar en estado de indigencia muy pronto. Y eso hay que solucionarlo. Denos un moratorio de un año y eso se ha hecho antes, realmente. Entonces, ese moratorio nos va a permitir que esa persona pueda continuar trabajando, por lo menos por un año, hasta porque una de las cosas, si nos hemos acercado a Homeland Security, nos hemos acercado a los congresistas, ya hemos hecho nuestro trabajo. ¿Qué es lo que se nos dice? Bueno, no tenemos personal. Bueno, si no se tiene personal ahorita suficiente como para atender los cientos y cientos de casos que están llegando, entonces denos un moratorio, porque ese moratorio nos va a permitir, por lo menos, que a ese venezolano que está quedando desamparado, ese venezolano pueda realmente tener la oportunidad de continuar trabajando, de tener realmente cierta seguridad social en el país. Es un problema grave. Por eso es que yo a veces pienso, pero ¿por qué no vamos a desviar la atención? ¿Por qué no nos vamos a desviar de camino? Vamos a ponerle nuestra energía a esto que es de inmediato, que es nuestro norte en este momento, y también buscar, sin olvidarnos, de que tenemos dos leyes en el Congreso y que no ha habido ni un republicano que la quiera apoyar. Entonces, mi llamado sería, vamos a realmente hacer algo, vamos a hacer un buen cabildeo para que en cada estado vayamos a hablar con nuestros congresistas. En este grupo de organizaciones, aquí hay muchísima gente que somos ciudadanos, que tenemos muchos años en este país, y nosotros somos votantes, y cada vez que tú votas y tú vas a tu congresista, tu voto vale. Tú le dices, mira, yo tengo detrás de mí tantas personas. Entonces, claro, eso lo tenemos que hacer valer. Y la manera de hacer lo correcto es esta, instando ante los congresistas, porque entendemos, según lo que ha manifestado el mismo Homeland Security, que es el argumento que tú me decías, que no tienen gente, que por todo el tema de la pandemia esto se ha reemplazado, pero está adjudicando a muchas personas. Muchísimas personas. Por eso es que yo no creo que tan solo nuestras voces van a llegar a Homeland Security, si no tenemos el apoyo realmente de congresistas que digan, mira, nosotros también apoyamos a este grupo de 75 organizaciones venezolanas. Entonces, cuando nosotros tengamos ese endorsement, ese sello de estos congresistas, eso va a hacer más ruido. Y, lógicamente, vamos a poder, porque estamos pidiendo muy poquito, estamos pidiendo un año de moratorio. Y no estamos pidiendo toda la vida, ni todo el TPS, ni nada de eso. Ahora, y mientras tanto, Ana, ¿qué pasa con estas personas que están en este limbo, en que no tienen asilo aprobado, no tienen el TPS aprobado, porque algunos nada más les ha llegado recibo, que no tienen el permiso de trabajo aprobado? ¿Qué pasa durante este tiempo? Mira, ese es el problema, porque ese individuo se está quedando en un estado de ilegalidad. Exacto. Y ese estado de ilegalidad es al tener el permiso de trabajo vencido, por ejemplo, y al no poder demostrar que el Social Security está activo, porque recordemos que el Social Security de un tepeciano o de un asilado va realmente unido al permiso de trabajo. Sí. Fallece este, fallece este, ¿verdad? Porque ellos están realmente unidos. Esa es, por eso es que no podemos dejar de tocar las puertas, porque nos estamos quedando en un estado donde va a haber un sentido de deportación que no lo queremos. Y ustedes, como alianza de venezolanos aquí en Estados Unidos, han tenido contacto con otras organizaciones, han tenido contacto con este grupo, por ejemplo, que está promoviendo esta ley de ajuste. ¿Han tenido contacto ustedes con la embajada representada por Vecchio aquí en Estados Unidos? Sí, sí, claro. No creo que hayamos tenido, hay algunas de nuestras organizaciones, de nuestros líderes que han tenido contacto con el grupo que está promoviendo la ley de ajuste. Pero realmente, de manera muy seria, nosotros nos hemos reunido y pusimos en la mesa, mira, hay todas estas leyes que ya nos podrían proteger. ¿Por qué desviarnos aquí cuando este proceso es muy largo? Porque son nueve pasos para poder llegar hasta que esa ley llegue a la mesa del presidente, para que la firme finalmente. Entonces, eso, yo no digo que no lo podamos hacer en paralelo, pero no podemos perder el foco. El foco es una comunidad que se está quedando realmente desamparada, que está perdiendo los trabajos, que no tienen seguro médico, que están perdiendo sus casas porque no las pueden pagar. Entonces, claro, hay muchísimas organizaciones en cada estado que nos están ayudando. Organizaciones que ya, organizaciones sin fines de lucro que están allí. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Illinois el Hispanic Center, una organización sin fines de lucro. Nos llegan venezolanos constantemente. Bueno, los venezolanos vienen para acá. Mira, ahorita estamos aquí en Chicago, menos siete bajo cero. Es decir, sin embargo, tenemos los venezolanos, nos llegan en el aeropuerto, nos llaman y nos dicen, estamos aquí, nos acaban de sacar de un centro de detención, porque hasta eso, la cantidad de venezolanos en centro de detención, tenemos que prestarle la atención debida. Y no es porque estén detenidos por delincuentes, sino que están detenidos porque es el proceso normal. Tú entras por Río Grande, bueno, tú estás expuesto a esto. Lo que a mí me preocupa, Sergio, es que le estemos dando falsas promesas y expectativas a nuestra gente, que continúa viniendo por Río Grande, que se continúa exponiendo, exponen sus vidas, exponen su poquito de dinero que vendieron en el carrito en Venezuela, que hicieron esto, etcétera, y se vienen, y entonces bajo la falsa promesa de que va a haber una ley del ajuste al venezolano, de que voy a aplicar por un TPS. A nosotros nos ha llegado gente, hace dos semanas, donde nos dicen, mira, nosotros vamos a aplicar por el TPS. Y le dije, hijo, ¿cuándo llegaste tú? Bueno, llegué hace una semana. Claro, hay información. Total, total. Entonces, nuestra responsabilidad es informar. Sí, bueno, uno trata de también decirlo y hacerlo, pero bueno, muchas veces la gente, bueno, no está al tanto de la situación en el momento, y uno tiene que estar siempre como recordando un poco cómo se maneja esta situación, porque muchas personas definitivamente vienen al país y creen que cuando llegan ya, pues todo se, el camino se abre. Es verdad, sí, se abren muchos caminos, pero también, pues, se cierran otros. Eso es lo difícil de todo esto. Claro, claro, sí. Sí. Te consultaba acerca del contacto, si han tenido contacto con la embajada que dirige Vecchio. Sí, hemos planteado ya una reunión con la embajada. Nosotros sabemos que la embajada aquí en Estados Unidos realmente ha hecho un buen trabajo. Pensamos que ellos, por ejemplo, cuando hay un venezolano en un centro de detención, se mueven, se han movido de inmediato. No es, digamos, el comentario general al respecto, pero bueno. Sí, exacto, pero claro, por supuesto. Yo siento que hay cosas que ellos hacen y otras cosas que no han hecho, ¿verdad? Sí. Y a lo mejor pudieran hacer más, pero a lo mejor tienen no los accesos que pudieran presentarse, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no estoy hablando, yo no soy ni pro embajada ni no pro embajada, pero es el recurso que tenemos. Está bien, claro. Hay que buscar. Hay que buscarlo, hay que buscarlo, claro. Y el embajador, lógicamente, va a tener mayores accesos al nivel político que lo podamos tener nosotros, ¿verdad? Porque indudablemente él está aprobado para tener su rango aquí dentro de los Estados Unidos. El que lo quiera o no lo quiera, ya eso no es problema nuestro. Pero sí, se va a obtener mucho más fuerza con esta, hay una carta que ha comenzado a circular, que es la que estamos llevando a diferentes oficinas de los congresistas, específicamente para el moratorio. Entonces, para que realmente se nos resuelva eso casi de inmediato. No podemos realmente dejar a nuestra gente desamparada, porque van a entrar a un estado de indigencia. ¿Y qué respuesta se recibe al respecto, Ana? Bueno, mira, ya, por ejemplo, la gente de Massachusetts se movió. Por ejemplo, los congresistas ya les digo, ¿cómo no? Estamos con ustedes. Yo tengo una reunión esta semana con Chuy García, con Dick Dorbin, es decir, con mis congresistas de aquí. Yo siempre he dicho que aquí en Illinois yo la tengo un poco más fácil, por la sencilla razón de que, claro, yo en Chicago tengo exactamente 26 años. Entonces, lógicamente, yo me he manejado con toda una comunidad, no tan solo la comunidad venezolana, sino yo he tenido, he trabajado con todas las otras comunidades, la guatemalteca, la colombiana, etcétera, porque eso nos hace más fuertes. Entonces, claro, en el momento que yo pido, yo no pido, no me des para mí solamente. Vamos a pedir el paso a la ciudadanía, vamos a pedir el paso a la ciudadanía para los inmigrantes. Vamos a pedir la reforma inmigratoria, vamos a pedir la reforma inmigratoria para todos los inmigrantes. ¿Ok? Cuando nosotros llevamos ese mensaje, ese mensaje tiene más poder cuando nos sentamos con un congresista que cuando pedimos solamente para una sola comunidad. Porque tiene más efecto, es más efectivo. Pero en este problema en particular, realmente ya el proceso de conversaciones se está dando en todos los estados, donde estamos pidiendo, por favor, apóyenos a llegar a Homeland Security. Si no tenemos el endorsement, ¿sabe? Esa estampilla de usted con estas 75 organizaciones, a lo mejor no nos van a hacer caso, pero nos van a hacer caso cuando se le llame la atención a Homeland Security y se le diga, mire, tenemos que resolver este problema porque tenemos un año realmente solamente para poder hacer eso. Y exactamente, ¿hay un tiempo límite? Era lo que te quería preguntar, me dices que un año. Bueno, nosotros estamos estableciendo un año, porque un año puede ser la moratoria. Ok, claro. Sí, sí, entonces, y para darles chance, que como el argumento ha sido, bueno, que no hay personal, que nos llegan muchos casos, que tú sabes, que la pandemia, que todavía estamos cerrados, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, vamos a tener, vamos, estamos intentando que se nos dé una oportunidad de un año. Ok. Bueno, no sé, digamos, esto pasa en todo el país, es decir, con muchos ciudadanos venezolanos que viven en diferentes partes del país. Tú estás en Illinois, Chicago, cualquier contacto pueden hacerlo a través de, digamos, quieren contactarlos y de pronto estar en esta situación. Pero, bueno, lo importante es que lo que se está exigiendo ahorita es que cesen las moratorias, que traten de resolverle a los venezolanos esta situación del permiso de trabajo, básicamente, del asilo, de que se puedan, digamos, agilizar estos procesos. Es lo más, digamos, inmediato, ¿no? Claro, yo siempre he dicho que nosotros realmente celebramos, cuando nos reunimos como organizaciones juntas, setenta y tantas, celebramos el hecho de que hayan estas iniciativas de leyes. Lo que pasa es que en este momento ya tenemos dos en el Congreso que deberíamos realmente desviar nuestra atención, apoyar a eso, pero tampoco olvidarnos que el norte fundamental en este momento es el problema que tenemos con el venezolano que se está quedando sin trabajo, con el venezolano que se está quedando sin seguridad social, con el venezolano que se está quedando muy pronto sin comida y sin techo. Ese sí nos preocupa y por eso es que tenemos que los esfuerzos tienen que venir en esa dirección. Bueno, ¿podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo? Sí, podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Hay iniciativas como esta ley del ajuste del venezolano. Vamos a sentarnos a ver si esa ley realmente nos conviene, porque cualquier ley que se introduce en el Congreso, repito, tiene nueve pasos. Mira, tú sabes cuántas veces se ha sacado del Congreso el Dream Act, que para los dreamers, tú sabes, para los muchachos que llegaron aquí a Estados Unidos, que muy jovencitos, los trajeron los padres de dos, tres años, siete años, ha entrado y salido de cada cámara once veces. Estamos hablando casi de un proceso de once años. Entonces, ¿es eso realmente lo que queremos? ¿Podemos poner el esfuerzo en este momento por eso? No creo. Yo creo que tenemos una prioridad en nuestras manos. Mira, hay una oportunidad ahorita que se nos puede dar con algo que se llama, que se aprobó en el Congreso, que se llama el Build Back Better, que es el BBB. Eso fue aprobado en la Cámara de Representantes. Y cuando uno lee la ley, ha sido, y está detenido en la discusión de la Cámara y el Senado, pero cuando uno lee la ley, hay tantos elementos de inmigración que yo creo que nos hemos pasado realmente, como hemos dicho, como decimos venezolanos, hemos perdido el norte a partir de que no lo hemos visto. Pero esa ley nos va realmente a apoyar mucho. Te comento algo, porque hay personas aquí que dicen que sería bueno, en todo caso, pues trabajar en conjunto, comentan aquí entre tantas cosas, y dicen que además estos planteamientos no son excluyentes, o sea, que pudieran unirse en algún punto, ¿no? Sí, claro, te lo decía, ¿verdad? Es decir, se puede trabajar en paralelo. Exacto, en paralelo. En paralelo, pero realmente tenemos siempre que pensar que hay algo que nos está causando, hay una inmediatez, ¿verdad? Con respecto a, vamos a priorizar, lo prioritario ahorita es esto. Y luego que tengamos nuestro moratorio, mira, vamos a continuar para ver, vamos a hacer el análisis de todas estas leyes y ver en qué momento está esa ley dentro del Congreso para unirnos a ellos en lugar de buscar cosas nuevas que nos va a llevar mucho más tiempo. Entonces, ese poquito de análisis vamos a tener que hacerlo. Y hacerlo con seriedad, ¿no? Porque realmente hay gente que está esperando por nosotros. Así es. Bueno, Ana, gracias, sí. Gracias por... Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. No, a ti, Ana Gil, fundadora de esta ONG Alianza de Venezolanos. Ella está en Illinois, pero están regados, digamos, por todos Estados Unidos. Por todos Estados Unidos tenemos la Casa de Venezuela, tiene en todas partes. Tenemos organizaciones. Una de las cosas buenas es que casi todas nuestras organizaciones venezolanas son sin fines de lucro. Y tenemos nuestros permisos para poder funcionar en este país. Así es, así es. Gracias, Ana. Un fuerte abrazo, ¿sí?